Se fueron los participantes de la penúltima competencia del día en Golden Gate Fields. Retrasa Union Leader y se queda en la última posición. Exige a su cabalgadura Brian Peña y pone a Bronze Warrior en la primera posición cuando cruzamos la primera curva de Golden Gate Fields. Hacia el segundo lugar avanza Anita New Mercedes. En el tercero viene Rock Till You Drop. En la cuarta posición, Shot of a Bluff Time. Y en la última casilla se queda Union Leader. Ingresamos a la recta de enfrente de Golden Gate Fields. El parcial es de 24 segundos exactos para los primeros 400 metros. Siempre con Bronze Warrior ocupando la primera posición. Ahora se le pone allí al costado Anita New Mercedes ocupando la segunda posición. Hacia la tercera casilla viene Rock Till You Drop. En el cuarto lugar, Shot of a Bluff Time. Y sigue en el último lugar Union Leader. Es la octava de Golden Gate Fields. El parcial para la media milla es de 48 segundos exactos. Aprieta mucho más ahora Anita New Mercedes. Y se viene cabeza a cabeza con Bronze Warriors. Desde el fondo avanza Rock Till You Drop junto al ejemplar Shot of a Bluff Time. Cabeza a cabeza. Por dentro viene Bronze Warrior. Y por fuera Anita New Mercedes. Y desde más afuera viene avanzando bastante bien Rock Till You Drop. Junto al ejemplar Shot of a Bluff Time. Ingresamos a la recta final de Golden Gate Fields. Esto se pone bueno. Hasta tres ejemplares con opción a la victoria. Toma la delantera por la parte exterior de la cancha. Rock Till You Drop. Se les viene el rockero Rock Till You Drop. Y se lleva a la octava competencia de Golden Gate Fields. El segundo lugar para Shot of a Bluff Time. Y el tercero para Union Leader en la octava de Golden Gate Fields.